¡Todo listo! Esto está a punto de empezar. Rael contra Pete. Rael contra Pete. Rael con Falco. Jugador de Falco y Pete. Es de Namorjua, pero está viviendo... Está viviendo ahorita en Monterrey, trabajando aquí. Juega a Peach. Y... Esto es... Winners. Excelente, como se agachó abajo a la plataforma a esperar el Narmash. Sin miedo. Rael es muy, muy bueno, en mi opinión. Tiene muy buenas habilidades. Ok. Este es el primer match. Estamos en Losers, ahorita. Estamos... Entonces... Pete perdió contra... ¿Recuerdas contra quién perdió? No. ¿Y Rael? Contra... Asa, si no me equivoco. Sí, Rael perdió contra Asa en un juego muy cerrado, en el cual Asa... Terminó llorando de feliz. Después de ganar. Vemos a Rael con unos... Acercamientos muy peligrosos. Pero... Excelente, ya. Vamos a hacer esa... Edgeguard. El... Muy buen vegetal de parte de Pete. Es un macho algo complicado para Falco. Un... Sí, no. Sí, no. Si alguno tiene ventaja no es muy grande que digamos. Este... Dice... Ah, ya. Sí. Estaba mal el título. Sí, perdón por eso. Teníamos problemas cambiando el layout, pero ya lo arreglamos. Bueno, sigamos. Bueno... Fountain of Dreams de primer nivel... Pues no tiene... No tiene mucha opción Falco en esto. Porque... Falco normalmente va a querer banear Final Destination para evitar los Chaingraves. Y ya le queda escoger entre cuál nivel prefiere ir. Entre Fountain of Dreams o Dreamland. En ese caso Rael prefirió Fountain of Dreams. Y pues... Pues lo entiendo. Está bien, aunque Pete también tiene muy buenas jugadas para Fountain of Dreams. Parece bastante neutro para ambos este escenario. La ventaja que tenía Rael con un Sicidas en pareja. Otra vez Rael toma la delantera. Muy bien leído por parte de Pete. Y a ver... Los combos empiezan. Uy, excelente grab. Aquí puede ser un pequeño Chaingrab. Como vimos. Pete flotando sobre los láseres. Se cubre muy bien. Tiene una muy buena paciencia Pete. Esperándolo siempre. Retrofiniando y pegándolo. Representa que viene una falda. Y todo... Muy buen setup por parte de... Digo, de Rael. Y esto puede ser el final del primer match. Un Edgeguard y sería todo. Un Edgeguard. Lo consiguió, pero no se murió. Pero no se ha acabado. Esto no se acaba hasta que se acaba. Uy, creo que esto va a ser... Está en peligro. Vive. Y le hace uno de daño al regresar. Si lo lee, puede ser el fin. Uf, no fue lo suficiente. Le faltó daño al Falco. Tenía 0%. Si tan solo hubiera tenido 20% más... Probablemente habría... Muerto. Primer juego para Rael. Veamos a dónde va. 3 de 5. Y es un 2 de 3. Así que... Peach probablemente vaya a banear... ¿Qué nivel? Yoshis. Probablemente banea a Yoshis. Y Falco la lleva a Final Destination. Y también... No se me hace esta buena idea. Final Destination. No. ¿Qué hay de los Chain Grabs? Por los Chain Grabs. Ah, ganó Pit. Digo, perdió Pit. Sí. No, entonces sí, es buena idea. Pensé que Rael estaba haciendo el counter. Y empiezan... Aún no. Rael... Rael tiene una... Es muy hábil. Ayer estábamos... Eh... Retando. Y Rael tiene unas... Técnicas muy buenas sobre todo para... Deslizarse... Quedarse en la plataforma cuando es sacado lejos. Y no morir, sino que hace tech y rueda en la plataforma con porcentajes muy altos. Es ridículo. Yo tengo... La impresión de que Rael va a ganar este match. Parece ser hasta ahorita, pero... No tanto por el setup, por el match-up, sino por Rael en sí. Pero Pit también es un muy buen jugador. Pit es muy bueno. La Pitch con un poco de... Unos leves golpes y un agarre puede cambiar todo. Este es un muy buen porcentaje para hacer Chain Grabs. Pit puede seguirlo ahorita. Pegarle con un air o dash a Tadak después de agarrarlo. Y de ahí Falco se irá a morir. Vemos que Pit tiene problemas para acercarse a Rael. Después de 80% lo logra. No logra terminar la vida sacándolo. Un ataque que no se usa mucho de Falco normalmente, pero tiene unos cuantos usos. De repente puede terminar matando. También lo bueno es que no se lo esperan y hacen DI para el backer. Y les pega y los manda totalmente para arriba porque estaban haciendo DI para otro ataque. Y se terminan muriendo más pronto de lo que deberían. Rael con una vida de ventaja. Una vez la Pitch estando en el aire contra Falco no tiene muchas opciones por hacer. Rael tomando ventaja de eso. Rael lo está manteniendo con láseres a una buena distancia. No lo ha dejado acercarse realmente. Tiene mucho control en este momento del match. La magia de la Pitch apareciendo a Falco frente a sus manos. Y con un agarre le costó toda la vida. Wow. 100% de ventaja. Una vida ahora. Si esto es 2 de 3. Esta es la última vida para Pitch. A menos de que gane. Tiene que ponerse las pilas en esta vida. Tiene que... Uy, excelente Tech. Rael tiene muy buenos Techs aquí. Lo que hemos visto. También ayer el Tugac hizo varios seguidos contra Pitch. Pero yo insisto que Pitch debería agarrar el borde en vez de tratar de hacer falda. Lo saca muy bien del escenario. Lo saca muy bien del escenario, pero le falla al dejarlo volver. Un rábano, un golpe, pudo haber terminado esa vida. Uy, un grab muy ambicioso. ¿Agarra el borde? Sí. Una vida, si repite lo mismo de la vida pasada, un agarre, una falda, y todo puede cambiar. Vead, tenemos la oportunidad. Y empiezan los... Me pregunto si fue a propósito lanzarlo hacia el frente y no hacia arriba. Puede ser, quería hacer un mix-up de VI, pero se me decía que estaba en porcentaje muy bajo para hacerlo. Lo malo, en porcentaje bajo es Pitch, no puede hacer realmente el chain grab con upthrow. Tiene que esperarse a un porcentaje más alto y tal. A veces Pitch lo sabía y quiso variar. Y eso es todo. Eso fue todo. Muy bien por parte de Rael, esperando.